A ver, cuesta, cuesta poner precio al dolor, pero hay que ponérselo, hay que ponérselo. El dolor tiene un precio, el dolor tiene un precio y a través de estudios de este tipo, pues intentamos, intenta acercarnos a esto. Porque el sufrimiento de las mujeres, de los hijos y de las hijas, hay que estimarlos. Tienen que ver también con la pérdida de producción económica, la pérdida de producción económica con el gasto público en servicios sanitarios, jurídicos, sociales, entre otros. Permite este tipo de estimaciones, permite una mejor comprensión del alcance y de la magnitud del problema, del problema que estamos estudiando, del fenómeno. Así como, además, que esto es muy importante, una reducción de la aceptación social de esta realidad, esto hace ampliar o modificar en cierta medida las conciencias. O ello se pretende, siempre dirigidas a la erradicación de la violencia. En este sentido, pues les adelanto, ya lo van a poder escuchar, pero les adelanto que el estudio que estamos presentando, que vamos a presentar, pone de relieve de manera incuestionable el elevado coste económico que tiene el impacto de las violencias contra las mujeres. En concreto, de las violencias de género y de las violencias sexuales. Y este precio lo pagamos la sociedad, lo pagamos la sociedad, toda la sociedad. En fin, estas reflexiones nos proporcionan un motivo para seguir actuando, para seguir trabajando, nos invitan a no cejar en nuestro empeño, nos invitan a continuar en la lucha colectiva por la erradicación de la violencia contra las mujeres. Y bien, pues para detallar todos los datos principales, las principales cuestiones relativas al estudio, los objetivos, las metodologías y los resultados, tenemos aquí a las dos expertas.